hola a todos ozoneros qué tal estáis bienvenidos un día más y como habéis visto este vídeo forma parte de una colaboración súper especial de la colaboración simmer coven 2019 organizada por simples 4 y que la verdad es que estoy muy contento de formar parte de ella a mí me ha tocado en el equipo de construcción y como veis estoy aquí ya construyendo este vídeo empieza así un poco a saco porque en fin se me ha quedado un poquito largo vale y bueno al final como siempre tendréis unas fotitos y os voy a ir explicando un poquito en qué consiste esta colaboración bien a ver en esta colaboración estamos organizados por equipos vale y hay tres equipos está el equipo de constructores el equipo de crear sims y el equipo de machinema el equipo de constructores está formado por fritosaurio que de hecho ayer subió en su primer vídeo que es la construcción de este edificio que ahora os explicaré que en qué consiste si no lo sabéis ya vale está también gardener games estaría 98 miriam slowly señora simer y la yondo en fin y bueno y también estoy yo vale que ya os explicaré que he tenido que construir que bueno los que ya me conozcáis sabéis que es una de las partes que a mí más me gusta construir y son los sótanos vale y bueno pero eso ahora os lo explicaré un poquito más adelante aparte también he tenido que decorar algunas zonas comunes de la parte de arriba pero bueno eso ahora ya os lo contaré más adelante siguiendo con el orden de la colaboración vamos a ir publicando primero los constructores después creadores de sims y después las machinimas que se van a hacer tanto con nuestras construcción con los sims que creen los creadores vale pues siguiendo el orden seguirían los creadores de sims que es ti road crazy sims emmeprint mary sims y sims maeve así que estos serían los que van a crear los sims y los que van a crear las machinimas es carlazos quinto samasita mary sims nacho y mike sims como veis somos un gran equipo el cual nos han ido distribuyendo según nuestras preferencias y nuestras dotes los que somos más constructores pues nos hemos ido al equipo de construcción los que son más de crear historias machinimas más para las machinimas los que son más de sims así vale también con respecto al gusto y preferencias que teníamos cada uno vale en nuestro caso que somos el equipo de constructor lion dolphin va a hacer una construcción aparte vale que la veréis en su canal que es diferente a lo que nosotros estamos ahora aquí creando bueno durante esos días vamos a ir creando se va a ir publicando durante este mes día tras día vais a tener un vídeo cada uno en su canal y hoy día 2 pues me ha tocado a mí porque yo me encargado de decorar lo que es el sótano bueno decorar no hacer el sótano que de hecho lo iréis viendo aquí decorar esto sí la biblioteca que aparte le he hecho una zona oculta así en el sótano que es la que habéis estado viendo que estaba haciendo al principio del vídeo y decorar algunas zonas comunes de por arriba así como pues las zonas comunes del sótano también me encargado de hacer una piscina en el sótano una cocina unos baños que de verdad tenía unas ganas de poderlos hacer los vais a ver más adelante que son muy estilo harry potter desde que llegó el pack de magia que por si no lo habéis notado al ser una escuela magia esta colaboración va orientada al tema de la magia del nuevo pack que nos han traído de los sins 4 y el reino de la magia y bueno pues eso también he hecho unas mazmorras he creado las habitaciones de lo que son los profesores y del director de la academia en fin lo vais a ir viendo y la verdad es que me ha gustado muchísimo también le he hecho una zona común a los profesores abajo de relax para cuando terminan pues así la jornada poder distraerse entre ellos y demás también por supuesto he tenido que hacer la distribución de lo que son las zonas que le tocaría decorar tanto a patrick como a miriam's lowly y la verdad es que pues veréis en el sótano que he jugado muchísimo con el tema de clases zonas comunes y demás a doble altura para así conseguir un efecto de techos enormes techos altísimos y también vais a ver que es un poco tipo laberíntico también he hecho unos baños comunes en la zona de abajo y todo pues le he querido dar un aura lo más mágica posible durante el vídeo vais a ir viendo que voy cambiando de un sitio a otro porque ya sabéis que yo suelo construir un poquito de una forma muy caótica y empieza a construir una cosa y de repente se me ocurre hacer otra y digo pues me voy a hacer esa otra y voy así a la hora de construir no soy capaz de centrarme en un sitio y terminarlo porque empieza a ver uy pues esto vendría muy bien yo que sé en la cocina y esto en el comedor y esto en la biblioteca y voy así un poquito jugando y bueno espero no marearos mucho cambiando de un sitio a otro aquí estáis viendo lo que es la zona de los libros prohibidos muy del estilo harry potter de hecho he utilizado como referencia en todas las películas que hay de harry potter que me he visto una y otra vez y me las he prácticamente de memoria porque a mí el tema de la magia siempre me ha gustado muchísimo y la verdad que tenía muchas ganas de que llegase a los sims 4 bien es cierto que no es exactamente como a mí me hubiera gustado pero bueno ya tenéis otros vídeos en mi canal donde os analizo este pack así que en eso no me voy a meter en este vídeo simplemente decir pues eso he hecho unos baños que os van a recordar mucho a los baños donde están mirtel la llorona que la verdad son unos baños que tenían muchísimas pero muchísimas ganas no sabéis cuánto tenía de ganas de poderlos hacer desde que vi el nuevo lavamanos que han metido que es una preciosidad la verdad a mí me gusta bastante aunque es un poquito raro y un poco excéntrico y bueno podrían haberle combinado los colores también con rumbo a la fama que hubiera pegado bastante bien pero bueno eso es otra cosa vale aquí estáis viendo como estoy haciendo una de las aulas vale que esta es la de la magia indómita por eso tiene el suelo en rojo me encargué también de poner los suelos para poder distinguir bien las zonas y como veis aquí ya tenemos un poquito hecha lo que es la estructura vale y he tenido que ir cortando un poquito aquí vais a ver como creo la piscina que en un principio tenía una idea en mente que no he podido hacer y es hacerle una cúpula de cristal con vidriera interior pero bueno lo hemos hecho más o menos simuladamente con las vidrieras estas que han venido en el nuevo pack y después aquí como veis voy cada vez alargando más la zona de la piscina es un poco rara porque entras desde arriba tienes que bajar las escaleras para llegar a la zona de piscina y después también hay unas escaleras que suben y vuelven a bajar vale porque entre medias de esas escaleras tienes acceso creo que es a un cuarto así como de despensa vale un digámoslo así bueno más que despensa porque despensa es la que le hago al final en la cocina que de hecho esto es la cocina lo que estáis viendo aquí vale que tiene un toque así muy mágico y tal también parece como una ola de pociones y demás pero no es una cocina y la verdad es que no sé es poco extraña vale nunca había hecho una cocina así con esta forma y jugando tanto con las encimeras y la verdad es que me gusta bastante pero el hecho de que se flasean las encimeras me tocó cubrirlo muchísimo vais a ver que al final lo dejo muy lleno de detallitos que eso la verdad es que es una de las cosas que más me gusta hacer es llenar las construcciones de pequeños detalles que la verdad que yo creo que marcan la diferencia y eso bueno en fin lo que os estaba diciendo lo que le hemos hecho ha sido como un almacén pues de trastos de para limpiar la piscina y todo eso no porque me quedaba ahí una zona y quería que fuera la zona de la piscina muy simétrica y por el otro lado de la piscina también tiene acceso a lo que son los baños estos que os he dicho de mirte la llorona que de verdad tengo unas ganas de que lo veáis desde que salió el pack quería hacer los baños cuando me propusieron esta colaboración dije aquí es el momento de hacer los baños y después he tenido que estar esperando un montón para que lo podáis ver ay no sabéis que ilusión me hace de verdad es que no sé de Harry Potter vale hay muchas escenas que para mí lo son todo o sea me encantan pero es que la escena del baño de la cabana de secretos y como se desliza mirar aquí 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 es donde se está poniendo o sea aquí es donde estoy poniendo aquí es donde estoy poniendo lo del baño es que de verdad esa escena me tiene enamorada y después también milter la llorona o sea me encanta además me encanta después historia que la estuve buscando no hace mucho la verdad porque es que en fin Harry Potter pues a quien le gusta Harry Potter no para de buscar contenido, información ni cosas así y en fin y eso ya que estáis viendo como hago pues lo que son los urinarios y demás vale que creo que más o menos le he pegado un estilo parecido y bueno y también de esta construcción hay una zona que me encanta bueno hay dos, una sería la biblioteca vale que me gusta muchísimo sobre todo la parte de arriba que tiene una zona así más de de irte con un libro a leer y demás y otra zona que me gusta que a lo mejor es un poco rara y más viniendo de mí vale porque a mí siempre me ha dado muy mal rollito la verdad las cosas como son es la zona que conecta todas las habitaciones de los profesores que es un pasillo enorme con un montón de puertas y no sé por qué me gusta mucho ese pasillo y eso que a mí no sé me dan muy mal rollo los pasillos en fin cambiando de tema decir que esta colaboración ha sido una pasada enhorabuena a todos mis compañeros porque habéis hecho un trabajo estupendo fritosaurio bueno todos he estado viendo su construcción su parte de decoración y demás y es que es una pasada yo me he quedado enamorado con la estructura de fuera es que es una delicia de verdad tenéis que verlos todos y cada uno de los vídeos porque merece muchísimo la pena y la verdad es que yo ya más o menos he terminado de hablar de mi parte de construcción decir que bueno en esta construcción tenemos espacio para cuatro casas de magia vale es sí que nosotros sabemos que sólo hay tres oficiales por así decirlo aunque hay otra que es la de alquimia que pues se puede considerar también otro tipo de materia asignatura ¿no? y entonces pues en esta construcción entre fritosaurio y yo pues hemos distribuido para que todos puedan hacer sus decoraciones de sus salas comunes con sus habitaciones propias y baños propios que también tengan sus zonas de estudio y demás personalizadas vale pues tenemos para la alquimia la magia práctica la magia pilla y la magia indómita vale en el sótano se encuentran principalmente lo que son la magia pilla y la magia indómita vale y eso y la verdad es que pues no sé yo creo que ha quedado todo súper súper bien y no sé me encanta el solar yo ya lo tengo también completo que de hecho soy un loco de verdad pero en fin estoy grabando la voz a las 2 de esta tarde vale espero poder el vídeo tenerlo si puede ser para las 4 o si no pues cuanto antes vale ya me diré bueno ya me diré ya ya veré yo cuando cuando lo consigo subir porque encima se tiene que renderizar el vídeo y es lo que más miedo me da así que me voy a dar mucha prisa en terminar de hacer el comentario de voces espero no equivocarme mucho como me está pasando ahora últimamente que no sé por qué me trabo mucho a la hora de hablar y me toca ir cortando y demás y es un desastre pero en fin bueno que se le va a hacer he tenido varias cosas por no decir muchas cosas que hacer entre medias y si al final pues no he podido dar abasto a todo y me ha tocado pues ahora que le vamos a hacer eso ya es culpa mía vale y eso y nada pues aquí ya estáis terminando de ver lo que es la decoración de la cocina creo si no me equivoco lo último que decoro son los pasillos si no me equivoco y también la sala de profesores que le hago yo en plan abajo y las habitaciones y tal porque eso era algo a mí me dieron libertad de lo que podía hacer y lo que no vale y entonces pues yo tenía pensado aparte de hacer la piscina y demás pues hacerles a lo mejor un gimnasio y eso y entonces me puse a hacer el gimnasio y me di cuenta de que en los espejos que estaba poniendo que de hecho lo veréis seguramente un poco más adelante se veían reflejados lo que son los cimientos de arriba de la construcción es otro bug vale sumémoslo a la lista y la verdad que me molestó mucho y entonces como también sabía yo que en esta colaboración iban a haber tanto profesores como un director y demás pues decidí aprovechar ese hueco que tenía por ahí y ir ampliando ampliando y hacerles pues una zona común a los profesores con un pasillo que os he dicho que no sé por qué pero a mí me encanta y eso que es muy simple vale pero mira me gusta mucho y después también el hacerle lo que es sus habitaciones y sus baños cada uno tiene su propio baño personal son todos iguales ahí he hecho un poquito de copia y pega les he cambiado los recolores a las habitaciones por supuesto la del director es mucho más imponente más importante y después en los baños sí que son exactamente iguales solo cambia el color creo de los ladrillos de la pared y poco más la verdad y bueno tampoco es que fuera necesario tampoco lo he querido sobrecargar mucho porque ya este solar una vez que estuviese todo construido iba a pesar bastante y iba a ser difícil que en muchos ordenadores y demás de las parejas y demás se pudiese mover yo creo y tampoco me quería yo pasar de hecho la decoración que vais a ver pues es un poco más modesta que lo que suelo hacer yo normalmente pero bueno es que ya os digo no me quería pasar en el tema de la decoración por ese motivo y bueno a ver yo creo que ha quedado muy bien ya me diréis vosotros que os parece espero que os guste muchísimo y bueno en fin pues ya nada más que decir la verdad es que ha sido un placer haber podido participar en esta colaboración yo creo que nos hemos compenetrado todos a la perfección hemos conseguido sacar un resultado muy bueno todos han hecho un trabajo estupendísimo y no sé estoy súper contento la verdad es que este solar es una pasada a mí por ejemplo el hacer todo lo que estáis viendo me ha llevado 5 horas de grabación porque también fuera de cámara estuve haciendo pruebas y demás con lo cual pues imaginaros aquí en este hueco que estáis viendo es donde empiezo intentando hacer un gimnasio poniéndole espejos por las paredes y demás pero finalmente me cabrea tanto el bug que vais a ver ahora que dije mira veis ahí se ven los cimientos y se ven en todos los espejos pero bueno en algunos si los orientas de cierta forma no se ven y me dio tanta rabia que dije mira sabes que vamos a hacer esto que estáis viendo aquí que lo he cortado así un poquito vale y me puse pues a hacer esto una zona así de fiesta y demás también hay una zona arriba que también es como una sala de profesores pero esa ya es más para lo típico de profesores de poner la nota y cosas así comentar como ha ido cada alumno y tal esta no, esta es más en plan de fiesta porque tienen un piano, un bar, una chimenea con los sofás y demás con lo cual aquí pues es eso una zona de recreo donde yo creo que los trins los brujos y demás se lo pueden pasar muy bien y bueno y por lo que os he dicho antes y demás creo que voy a cortar antes el comentario de voz vale porque si no no me va a dar tiempo a poderlo publicar no suelo hacerlo el cortar tan pronto el comentario de voz sin terminar lo que es el vídeo de la speed wheel pero tengo dos opciones o lo acelero más y apenas lo podéis ver o corto mucho más y apenas veis lo que he podido hacer y no me hace gracia y tampoco tengo mucho tiempo para hablar y tampoco es que tenga nada más que decir la verdad porque os lo he contado prácticamente yo creo que todo lo que os tenía que contar con respecto a esta colaboración bueno si deciros que abajo tendréis los enlaces para poder ir a los canales y demás y después también pues eso estar muy atentos cada día vamos a ir publicando por twitter también estamos ahí avisando en simplis también tienen una página dedicada o sea está todo muy bien o sea en fin yo creo que no os vais a perder mañana creo que publica esterilla 98 si no me equivoco a lo mejor si vale es que ahora mismo no me acuerdo del orden que llevábamos perdonad pero es que tengo la cabeza hecha un lío vale y nada más como aquí estáis viendo pues ya estamos en lo que son las habitaciones y demás después creo que doy una vuelta por todo el castillo voy poniendo más cosas y demás y bueno y lo que os he dicho creo que al principio del vídeo tenéis lo que son al final del vídeo las fotitos vale para poder ver cómo ha quedado todo de lo único que no he hecho fotos de todo es de los baños de los profesores porque como son todos iguales creo que no hacía falta las habitaciones sí porque cambian un poquito y demás en las fotos hay cosas extras vale que no estáis viendo aquí en el speed wheel y bueno en fin son cosas que se han añadido así en el último momento y no sé por ejemplo he hecho unos cambios por ejemplo en los cuadros y demás y eso y nada más yo ya por aquí me voy a ir despidiendo espero que os guste mucho esta construcción ya me lo iréis comentando en comentarios que os parece mi parte y bueno que de leche si ya estábamos aquí a punto de terminar el vídeo para qué voy a ir yo si total se queda nada un minuto o así si es que ahora ya lo único que queda es hacer las mazmorras vale las mazmorras me hubiera gustado hacerlas de otro tipo o sea de otra forma pero bueno tampoco me he querido complicar ya mucho más creo que están bien vale a lo mejor un poquito fuera de época podría ser pero no mucho yo creo que están bastante bien de hecho aquí las tenéis son pequeñitas vale no quería tampoco pasarme en un principio la hago para cuatro sims pero al final lo dejo para tres vale por temas de espacio y demás quería que tuvieran espacio para una cama un lavamanos y un retrete y me ha dado el espacio justito pues para tres por temas de espacio y nada más yo ya ahora sí que ya por aquí ya me voy despidiendo recuerda que te invito a que me sigas por mis redes sociales que te habrán salido por el vídeo y de hecho ahora te estarán saliendo también si en algún momento me queréis hacer una petición de alguna construcción o lo que sea o comentarme algo y tal normalmente suelo estar más activo por Twitter nos vemos en un próximo vídeo y adiós un saludo un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video